Estamos en el Torreón Fortea, un espacio expositivo del Ayuntamiento de Zaragoza en la Plaza San Felipe y hoy vamos a ver una exposición colectiva de siete artistas aragoneses y os voy a presentar a la comisaria Elena del Diego. El hilo conceptual que une estos seis proyectos es la relación entre lugar y significado y cómo el arte en ocasiones puede subrayar, potenciar el significado de los lugares y el camino inverso, como en ocasiones es el arte, el que hace que un lugar tenga un significado concreto. Todas las obras están definidas por el lugar en el que han sido gestadas, concebidas, pensadas. Se presentan en esta exposición seis artistas que trabajan con la fotografía, con el vídeo y con la intervención en el propio territorio. Vicky Méndez, Sensibilidad y Escucha. Ricardo Calero, Compromiso y Acción. Sara Álvarez, Trabajo en Equipo y Sensibilidad. Orencio Boix, Narración y Observación. Albert Gussi, Territorio y Personas. Bleda y Rosa, Memoria y Territorio. Hay dos piezas fundamentales en la exposición, una que estaba desde el principio, desde que pensé este proyecto, que es la serie Campos de Batalla de Bleda y Rosa, que es un proyecto fotográfico que ha marcado un antes y un después en la historia de fotografía en España. Y otra pieza, que es la pieza de Albert Gussi, Acciones en Ainelle, que recoge toda la escela que el libro La lluvia amarilla de Julia Mazares ha dejado en el Pirineo. En Austencia en Ainelle es un lugar emblemático cuando se habla de despoblación, cuando se habla de pueblos abandonados, y es gracias a la literatura, un acto artístico de creación literaria. Y para mí también era fundamental la presencia de esta pieza en la exposición.